Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de Expo Internacional por Carmen Macedonio en la bonita ciudad de Colton, California, aquí en el sombrero de Colton y estamos promocionando el evento del día 13 de febrero. Es un evento totalmente familiar aquí con la fundadora o alguna de las fundadoras de Junior Foundation. Gloria, bienvenida. Muchas gracias Carmen por la invitación y es verdad, vamos a estar acá amigos el día 13 de febrero a partir de las 6 de la tarde se abren puertas. Vengan, apóyenos. La fundación apoya familias con niños con cáncer y todos los artistas que ven acá, una gama de artistas, van a apoyar cantando y haciendo felices a todas las familias. Ambiente familiar para todos. Niños, bienvenidos. Abuelitas, suegras, todos bienvenidos. Tenemos unos cantantes de lujo banda, ¿verdad? Este, el halcón de Jalisco, estamos con el gallo de Michoacán, estamos con algunas bandas, banda Viento de Oro, Rubí la Pantera, el grupo Desesperados y muchos, muchos, muchos artistas más. Este, aquí te esperamos. Si todavía tienes talento, todavía puedes participar y aquí te esperamos. Vamos a apoyar a la Junior Foundation. Este evento es totalmente para ellos, para apoyar a los niños de cáncer y estamos muy contentas, Gloria, de estar aquí en el sombrero porque nuestra gente, este evento, ¿verdad? Es para apoyar a nuestra gente. Así es. No saben, amigos, tanta necesidad que hay entre las familias. Usted y yo podemos hacer la diferencia. Carmen está en el cambio y el sombrero también. Los esperamos a todos. Unas en a la diferencia, unas en al cambio. Todas estas familias lo necesitan. Venga y conózcanos. Vengan y sepan más de la fundación. Ya saben, amigos, aparte de que te vas a divertir, vas a bailar, vas a cenar, vas a hacer, este, tu familia, pues, a un lugar tranquilo. También vas a apoyar a alguien, pues, que sí necesita como estos niños del cáncer. Yo te invito a ti que estás ahí viéndonos en casita o escuchándonos. Aquí aparecen los números en pantalla, ¿verdad? O en el Face que estamos por Carmen Macedonio o por Gloria, Gloria, en la fundación de Gloria. Que nos comuniques, que te contactes con nosotros. Aquí te vamos a esperar. Y aquí estamos con un ambiente bien familiar, contentas y felices. A ti te invitamos. Esto es Expo Internacional por Carmen Macedonio. Y seguimos y seguimos. Y los esperamos. Por favor, véngase. Expo Internacional por Carmen Macedonio.